Hoy estamos iniciando con un evento ganadero que culmina con dos de las etapas que hemos estado teniendo en esta feria de amigos de diferentes razas. Nos da mucho gusto que haya aceptado esta honrosa responsabilidad que tiene el ingeniero José Medina Chapa. Está desplazando en la pista nuestro primer ejemplar que da inicio a este juzgamiento de la Copa Aranda en su parte de Ayla Saus, de nombre PICTM figurita 30, curiosamente también de Arandas, Jalisco. Ella se llama Bly West Miss Erika 400C, es una hembra angus que nació en la parte posterior a esta mesa de control para que puedan disfrutar de este bonito juzgamiento. Creo que el mejor ejemplar es la hembra que tenemos en esta posición, que es la que permitirá avanzar en el concurso de la Copa. Muchas felicidades. Tiene ocho meses de edad, al nacer pesó 40 kilos. Bantitlán 2022 como el Congreso Ganadero y también fue campeón a vaquilla en la expo. Y creo que el día de hoy la hembra que deberá de competir para la Copa Arandas 2023 es la hembra que está vaquilla, o millona, que va para primer parque. Felicidades. Es una hembra que nació el primero de marzo de domingo. También tiene en su haber múltiples campeones nacionales como la bicampeona nacional. En este momento nos presenta esta bonita hembra, Herford, que es nacida el día. Con una ganadería de registro muy funcional. Esta hembra es la 789, y recordamos los números para que sea en comparativa y perspectiva para todos ustedes. Una hembra cimental, agropecuaria de refugio de Quiria Arandas. Hembra nacida a miles de ocho meses de edad. Peso al nacer 36 kilos. Y que veo que sobresale de las 7 hembras, es la hembra que tenemos en esta oposición. Felicidades. Le vamos a pedir por favor a la presidencia que le doy la Copa, que se queda aquí en la entrevista. Y los demás vamos a pasar entonces a poder utilizarla. Primero, que a simple vista lo veas y digas es un mancho. El verdadero, de aquí también de Jesús María, Jalisco, presenta su 2020. Peso en el año 429, y un peso actual de 670 kilos. 401 sobre 20, macho Big Master, cada Santa María. Su nombre es Lem Dasan Ledger G12, macho Charolais. Tiene 3 años, 7 meses. San Pio Montes, es también de una galería alicinada aquí en Aranda, Jalisco. Sociedad Galera de los Píberes. Es un ejemplar que nació en el año 429. Tenemos nueve razas en la pista, nueve machos. Voy a explicarte, estos animales producen carne, carne muy magra. Es difícil encontrar animales con grasa. Pues yo creo que la decisión está tomada y creo que el ejemplar que va a obtener el título de la Copa de Andas 2023 es para este ejemplo. Felicidades. Muchas felicidades a Bacara Sotamarida, con el título de la Copa de Andas 2023. Mira, la verdad, yo sabía lo que venía. Sé que en el municipio de Andas hay mucha calidad de diferentes razas y lo dije entrando a esta calificación. Sé de ganaderías muy sobresalientes a nivel nacional y luego pues también en Tepa hay ciertas ganaderías que también había algunas aquí. Entonces, las decisiones eran un poco difíciles porque había muy buenos ejemplares de cada raza, ¿no? En esa raza haya un animal como ese. Como cuando dije, la vaca Angus está ahí. Dije, estas no se ven muchas en el Angus. Así. Así como está esa. Entonces, por eso la hice campeón. A final de cuentas. Esa es la verdad y felicidad a los creadores. Se presentó buen ganado y... ¿Y cómo ves para el otro año? ¿Cómo se va a poner? Vamos a pedir. Pues yo creo que va a haber más competencia porque van a ver que va a ver que todos quieren ganar. Quiero dar las gracias a la Feria Granos Oficial por habernos permitido hacer este bonito evento ganadero y sobre todo también a toda la gente que vino a exponer a participar. Vimos a una gradería con gente llena, gente interesada. El señor juez estuvo platicando bastante interesante e intenso sobre las calidades de las diferentes razas y ponemos que esto siga. Espéramos en las siguientes transmisiones, esta vez aquí de la página de Frankie y siempre agradecer el apoyo incondicional a lo que es los eventos ganaderos. Muchas gracias y continuamos.